Bien, vamos a tener Vamos a tratar de quitar, ok, ahora sí. Bien, vamos a hacer un recorrido sobre el concepto o sobre la láser terapia y inicialmente quisiera compartir con ustedes algunos aspectos personales. Bien, la formación de lo que es el conocimiento que he ido adquiriendo a través del tiempo. Hace muchos años, cuando tenía un grado de juventud, visité Cuba y fue con toda franqueza en 1986 donde tuve mi primer acercamiento a una unidad láser. En este caso, a un láser intracavitario que me llamó poderosamente la atención. No los conocía y a un láser tipo scan también que no los conocía y que para mí fue también una situación de cierto asombro tecnológico. Desde ese año empecé a darle seguimiento a la actualización de mi conocimiento sobre la láser terapia y hoy precisamente queremos compartir con ustedes algunos aspectos que en esta trayectoria de tiempo hemos ido incorporando. Hablemos entonces de algunos principios físicos. Para todos ya es conocido la definición de láser, que la entendemos como la amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Y sabemos que le antecedieron algunos aspectos tecnológicos interesantes como el mácer, que era la amplificación de microondas por emisión estimulada de radiación y que la energía básicamente que pretendemos aplicar a través del láser proviene de una intención fotónica, de una intención electromagnética y eventualmente de una intención electroquímica y bioenergética. Todos estos aspectos combinados están invaginados en esta energía fotónica que vamos a aplicar sobre la superficie del paciente sin ser lacerante y sin utilizar potencias que pudieran acercarse a lo que es, por ejemplo, un bisturí tipo láser. Vamos a enfocar nuestra presentación en hablar del láser de baja potencia y sus utilidades terapéuticas. Pero empecemos conversando y compartiendo con ustedes algunas curiosidades científicas. En primera instancia me gustaría retomar el aspecto con respecto a los átomos y las moléculas y sus momentos magnéticos caracterizados por intensidad y dirección espacial. Otra curiosidad científica que ya está comprobado es que los cristales poseen propiedades piezoeléctricas y ellos son capaces de generar efectos de resonancias electromagnéticas. Y que los glóbulos rojos por el hierro que contienen o poseen se alineen en presencias de campos magnéticos. Esto es sumamente importante porque por ahí vamos a andar también hablando de las influencias a nivel de la hemoglobina de la absorción de la energía fotónica a través de un láser de baja potencia. Otra curiosidad científica que podríamos compartir en este nuevo webinar es decir que la consolidación de las fracturas se acelera a través de pulsos eléctricos de baja intensidad. Tresreges, Gasbarro y Lorieta nos han dejado ya definitivamente las conceptualizaciones y la validación de entendernos como seres vivos, como seres bioelectromagnéticos. Con una interacción con el entorno y una razón de ser desde el punto de vista físico activo y biofísico existente como una manifestación de energía eléctrica de la cual todos somos y estamos constituidos. Nikola Tesla decía en una de sus expresiones sos energía eléctrica en tu ser pero no nos damos cuenta. Otra curiosidad científica que quisiera compartir con ustedes es que el ADN y la melanina son grandes superconductores de temperatura de ambiente. Al igual que también la luz y su procesamiento de absorción en seres vivos influye por ejemplo en desórdenes afectivos y emocionales. Al igual que también en condiciones básicamente de absorción energética por espectros lumínicos en determinadas longitudes de onda. Otra curiosidad científica que podemos compartir es que la emisión de positrones demuestra la respuesta de los seres vivos a las señales electromagnéticas. Y a pesar de que estamos aplicando luz a través de láser o estamos aplicando energía electromagnética fotónica entendemos de que el organismo vivo puede ser susceptible a reaccionar a este tipo de entrega energética. Otra curiosidad científica que podemos mencionar es que las células se comunican a través de haces de luz entre unas con otras en espectro infrarrojo. Eso es algo muy importante. Las células tienen una comunicación binaria entre las mismas a través de una longitud de onda infrarroja que puede transferir información o trasladar información de estados de homeostasis o incluso de interrogantes de desviación de condiciones de salud hacia condiciones fisiopatológicas. Llama la atención que al iluminar un cuerpo con luz monocromática estamos dando información espectral al átomo o a la molécula. Entonces estamos ahora dentro de un discurso de una aplicación de un agente físico que tiene una influencia atómica y molecular no solamente a nivel macro como es el análisis de las influencias celulares o aún más macro cuando tenemos una reacción específica o una energía aplicada en un tejido o eventualmente en un órgano. La absorción de fotones en el sistema férrico sulfúrico redox en la mitocondria incrementa definitivamente ya comprobado el ATP y por ende el incremento de la energía endógena propia de todas las células y esto hace que ellas funcionen bien. Pero esto de absorción tiene que también diferenciarse del concepto de penetración. No es lo mismo penetrar que absorber. Y uno de los aspectos importantes como prima fase dentro del discurso de la láser terapia es que se superpone el concepto de la absorción de la energía aplicada como energía ciertamente efectiva para ser utilizada a nivel mitocondrial sobre el concepto de la obsesión en la penetración. Aquí la penetración y la absorción son elementos que se diferencian y que de alguna u otra forma pueden complementarse, por supuesto, pero lo más importante es la energía absorbida que va a ser utilizada como una energía útil para revertir condiciones patológicas que podamos estar enfrentando. Einstein formuló el principio de trabajo de emisión estimulada. Eso está clarísimo y muy bien documentado. El doctor, vamos aquí, el mismo Einstein le da la fundamentación matemática a la emisión de radiación. Estamos bajo un concepto ciertamente de energía atómica y de traslado fotónico de energía a través de haces de luz que van a ser penetrados o que van a tener un grado de penetración y sobre todo que pueden ser susceptibles de ser absorbidos por organismos vivos. El doctor Brickman, al cual se le denomina el padre de la láser terapia a nivel mundial, en su libro de láser terapia y láser puntual, nos comparte una serie de algoritmos y de informaciones útiles y valiosas. Respetando la autoría del doctor Brickman, quisiera retomar algunos de sus aspectos compartidos en su bibliografía. Él dice que desde 1917, Einstein desarrolla el concepto del principio de emisión estimulada, del cual posteriormente vamos a hablar y vamos a relacionarlo con el fenómeno de cascada y también con la emisión espontánea, que son principios también de la emisión de haces de luz a través, por ejemplo, de la influencia fotónica que tiene el láser sobre el organismo vivo. Niels nos deja desde 1923 la conceptualización de la radiación luminosa y los átomos en una relación entre sí. O sea, los átomos reaccionan frente a la luz, frente a fotones o electrones de energía lumínica altamente cargados de cuantos energéticos ciertamente poderosos. Eisenberg nos aclara el comportamiento ondulatorio y corpuscular de la luz, que en el láser tiende a ser ciertamente coherente y con poca desviación ondulatoria, pero eso aún así no es de todo tan absoluto como una emisión lumínica colimática. Charles Tons nos establece desde 1950 la primera emisión estimulada en el espectro de microondas y en el 53 se crea el primer máser de amonio. En el 60 del siglo pasado, en Rusia, se termina de establecer o desarrollar el primer láser utilizando rubí como estrategia para emisión estimulada. En el 62, en los Estados Unidos, se crean los primeros dispositivos de láser de semiconductores y por ahí también empiezan a desarrollarse los láser de tipo diodo. Pero, ¿qué es la láser terapia? Bueno, podríamos decir que es la aplicación de radiación electromagnética desde el punto de vista del espectro fotónico que pueda tener una densidad energética a través de la utilización de la luz. Antes no sospechábamos que la luz estuviese cargada ciertamente de fotones y por ende ser energía electromagnética. Hoy nos queda desde el punto de vista físico claro que es una realidad y que desde ese punto tenemos que entender este agente físico y su influencia con el organismo vivo. Bien, el principio constructivo de un dispositivo láser se da a través de un medio específico que puede ser un sistema de generación de bomba energética o de un láser tipo diodo donde podemos tener diferentes materiales que puedan ayudarnos a construir una caja de resonancia óptica a través de ciertos espejos y la presencia del cienuro de galio para generar una convergencia de un cono lumínico de emisión láser. Cuando hablamos de absorción entendemos que la absorción de un fotón entiéndase muy bien esto, la absorción de un fotón no solamente el concepto de la penetración de un haz lumínico fotónico sino la absorción, la utilización de este fotón como energía eventualmente útil hace que un electrón en un estado estacionario de energía E1 se eleve a un estado de excitación mayor. O sea, al golpear un electrón de una composición atómica con un fotón altamente de densidad energética el concepto de absorción se entiende como el aumento de la trayectoria gravitacional que tiene ese electrón a través de o alrededor de un núcleo atómico. Y eso parte de un concepto de un estado de metaestabilidad un fenómeno de absorción una emisión fotónica de radiación adicional y una emisión estimulada con un subproducto de una generación de estimulación fotónica a nivel orgánico o a nivel eventualmente atómico. Estas características biofísicas son las que explican cómo podemos sacar de una metaestabilidad la órbita de un electrón golpeándolo con un fotón de alta densidad energética a través de una estrategia de luz láser. Y eso establece que este electrón que está en una órbita de metaestabilidad pase a una trayectoria de una órbita de mayor excitabilidad fotónica y que en el momento de estabilizarse nuevamente como producto de esta estimulación o esta emisión estimulada se libera un nuevo fotón que va a golpear nuevos electrones y va a transferir un fenómeno de cascada subyacente que es lo que explica la penetración en profundidad de un fenómeno de cascada a través de estimulación fotónica. La emisión espontánea básicamente es el concepto donde un fotón que circula por el material induce la desexcitación de otro electrón de modo que se produzca otro fotón de igual energía o fase y así se explique el concepto de fenómeno de cascada que se da eventualmente en profundidad a pesar de que la penetración de un láser de baja, por ejemplo, de baja potencia pueda explicarse a nivel, por ejemplo, cutáneo pero que explique eventualmente el alcance de tejidos profundos. Bien, existen respuestas y acciones a estas emisiones lumínicas de densidad de alta carga energética a nivel fotónico y tenemos algunas substancias y algunas influencias directas con longitudes de ondas específicas que abren ventanas terapéuticas. Generalmente el soft láser o láser de baja potencia puede tener aspectos espectrales de longitud de onda por ahí de los 550 nanómetros a unos más o menos unos 900 nanómetros y es ahí donde podemos tener una ventana terapéutica de gran utilización y absorción de la energía fotónica lumínica. Sabemos que el grado de penetración realmente es discreto pero la emisión estimulada es la que explica el fenómeno de cascada que alcanza tejidos en profundidad y por ende explica los efectos terapéuticos de la aplicación de un láser como opción terapéutica específica. El concepto de láser entonces es radiación electromagnética a nivel atómico y molecular sobre todo por influencia fotónica densidad de alta energía. Existen propiedades de la radiación láser ya conocidas por todos donde destaca la brillantez, la coherencia, la monocromaticidad y también el concepto de la polarización. La coherencia hace relación a los haces monocromáticos que pueden vibrar en fase o sea que corresponden a una longitud de onda específica donde hay crestas y valles en esta emisión digamos corpuscular propia de un haz de luz. Es decir, el máximo y el mínimo de los campos eléctricos y magnéticos logran vibrar en una forma sincrónica con una coherencia en tiempo que se propaga en una dirección y que da también una coherencia espacial. Entonces hablamos de una coherencia temporoespacial dentro de un fenómeno vibracional de actividad coherente monocromática. El monocromatismo se refiere a los haces de una emisión láser y sobre todo a la capacidad de mantener una longitud de onda uniforme y por tanto ser considerada en una frecuencia definida. Entonces aquí tenemos algunos aspectos importantes no solamente un concepto de emisión fotónica de densidad de alta energía dentro de una longitud de onda uniforme sino que podemos particionarlo con pulsos y pausas en frecuencias definidas. Y es ahí donde tenemos que hoy en día hacer un esfuerzo de actualización sobre todo en el manejo de un espectro amplio que se nos ha abierto de frecuencias diversas de la emisión fotónica a través de los láseres de baja potencia. La colimación básicamente es un concepto de coherencia espacial. Es un haz de luz básicamente muy colimático, muy paralelo que carece de excesivas divergencias como un haz de luz ciertamente normal en el espectro lumínico de otras longitudes de onda. Entonces, ¿qué es la laser terapia? Es una técnica mediante la cual se aplica al organismo energía. Ojo con esto. Vamos a aplicar energía. Energía desde el punto de vista de fotones de alta densidad energética. Lo que interesa terapéuticamente es dosificar el concepto de energía y la unidad energética para referirse a la energía en este caso en enlace es los julios por centímetro cuadrado que tratamos de de penetrar o de aplicar al organismo y aquellos que eventualmente van a ser absorbidos y utilizados como energía útil en algunos aspectos biológicos importantes. Entonces, la prima fase del acto terapéutico es mantener sojuzgado el concepto de la energía aplicada. Hay algunos aspectos importantes. Hay potencia, hay tiempo, hay frecuencia, hay energía, pero es muy importante, muy importante que la prima fase sea cuántos julios estoy introduciendo en el paciente y tener eso como una unidad específica de análisis y de 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 correlación para establecer todo el espectro de dosimetría adecuada de energía cuando aplicamos este láser. Y esta energía ya sabemos que está dentro de un espectro electromagnético y que sirve sobre todo para incidir en el organismo y facilitar respuestas bioquímicas frente a este espectro electromagnético lumínico de alta densidad energética. la energía debe ser medida y calibrada para no saturar al medio vivo por lo contrario podría resultar insuficiente o iatrogénico. Siguiendo la ley de Arn Schultz Arn Schultz decía que dosis menores garantizan mejores resultados que sobredosificaciones por supuesto una sobredosificación genera una reacción de un organismo vivo sin embargo una dosis ciertamente suficiente que pueda ser absorbida y utilizada adecuadamente por el organismo puede ser una ventaja específica para no hacer un ambiente de saturación energética y más bien una ventaja de opción terapéutica específica. ¿Qué efectos tenemos en el tejido cuando aplicamos láser? Hay varios efectos básicos hay efectos fotoquímicos hay efectos fototérmicos hay efectos de fotodisrupción hay efectos fotoenergéticos y hay efectos de fotoablación en realidad con un soft láser no se pretende hacer una fotoablación o una fotodisrupción sino más bien una estimulación fotoenergética que podría generar una respuesta fotoquímica y que tal vez como producto de la misma se podría generar una termia o eventualmente una ligera generación de calor ojalá este calor no alcance un aspecto básicamente de desnaturalización proteica porque no se pretende sobrecalentar tejidos excesivamente a nivel orgánico con la aplicación de este de láser bien la fotobioestimulación es el proceso de estimular una zona o punto mediante la radiación de un rayo láser de baja potencia en espectro infrarrojo esto es digamos el gran objetivo fotobioestimular o sea agregar un cuantum de energía al organismo pero permitirle al organismo tomar la decisión de utilizar esa energía para restablecer algún grado de función desviado de concepto de normalidad algunas acciones generales que se argumentan con la aplicación o la influencia de la láser terapia son las siguientes como ustedes pueden ver se hace referencia a efectos analgésicos o antiálgicos y esto de la supresión o la disminución del dolor obedece no a las teorías de Melsak y Wolk cuando se pretende eventualmente hacer una interrupción de influencias ciertamente amielínicas que puedan transferir aferencias a nivel cortical y que puedan identificarse como dolor sino más bien la disminución de las expresiones dolorosas puede estar más relacionada con el restablecimiento básico de la estructura que puede estar bajo una noxa o una lesión también se argumentan efectos regenerativos reconstituyentes y cicatrizantes como también efectos miorelajantes circulatorios antiinflamatorios y también antiedematosos la longitud de onda es la que determina los efectos y el espectro de los nanómetros aplicados es parte de la incidencia de donde vamos a tener mayor o menor resultado terapéutico sabemos que láseres inferiores a 550 podrían estar dentro de las expectativas de objetivos estéticos pero superior a los 550 dentro por ejemplo de los 760 a los 900 nanómetros podemos tener una incidencia específica en atender algunas enfermedades cutáneas algunas enfermedades del tejido conectivo algunos trastornos vasomotores y algunas patologías que pudieran estar afectando nervios o terminaciones nerviosas específicamente hablando y que existen también las posibilidades de generar regulaciones a diferentes niveles como por ejemplo incentivar la parte la parte circulatoria la parte regenerativa tisular claro que está entendido en función del incremento energético a nivel del ATP sobre todo en influencia mitocondrial con lo que es los aces fotónicos o la influencia del fotón sobre la mitocondria y la activación de las hélices de hidrógeno mitocondrial y la producción de tribuluminiscencia mitocondrial que pueden explicar la ventaja energética que toma la célula para restablecer sus funciones y reparar tejido a través de mitosis o a través de nueva regeneración de células o replicación celular al igual que también bueno principios activos antidematosos analgésicos o antiflogísticos esto de analgésicos hago hincapié en que no es basado en la eliminación de una aferencia sino en la modificación de una noxa por ende no se trata de hacer una ablación o quemar por así decirlo una terminación aferente y decir oh ya no siento dolor pero como producto de una de una quemadura proteica de un de un terminal o de un receptor nervioso sino más bien en la posibilidad de proveerle al organismo la energía suficiente para restablecer sus funciones y por ende disminuir la expresión dolorosa del caso la estimulación a nivel celular desde el punto de vista de una influencia lumínica o sea del aporte fotónico a través del láser está en función de alcanzar la intimidad celular y sobre todo tener influencias directas sobre la parte mitocondrial es en la parte mitocondrial donde la porfirina y la flavina y los citocromas logran generar una absorción fotónica y desencadenar una cadena de actividades específicas y de incremento de síntesis de ATP de ahí son trasladadas estas energías específicas que son aprovechadas sobre todo a nivel de los potenciales de membrana de la bomba de sodio potasio y el restablecimiento del equilibrio iónico a nivel de la membrana celular y por ende también la posibilidad íntima de síntesis de ADN y ARN que puedan explicar replicaciones celulares del caso en función de la emisión de un haz de luz o un haz de energía fotónica a través de láser existen también influencias muy particulares ahora yo les voy a mostrar algunos pequeños estudios comparativos que hemos hecho con termografía clínica y terapéutica en superficie y vemos por ejemplo las influencias vasoactivas y aquellas influencias también circulatorias específicamente llama mucho la atención de que a pesar de que la la media la capa media de un vaso de una arteriola de una vénula podrían tener influencias simpáticas y parasimpáticas el comportamiento fisiológico es favorecer la vasomoción no es solamente dilatar un vaso por dilatarlo en presencia de alto calor o hacer una vasoconstricción una construcción básicamente de la de la musculatura lisa visceral de un vaso específico y hacer una vasoconstricción específica sino más bien normalizar la vasomoción y entiéndase por vasomoción aquel movimiento rítmico que tienen vénulas arteriolas incluso hasta vasos linfáticos que son parte del movimiento cinético normal de nuestro sistema circulatorio hago hincapié en esta pequeña presentación si bien es cierto tanto en electroterapia como aplicable también a la láser terapia entre menos apliquemos sobredosificaciones mejor serán los resultados las sobredosificaciones o las máximas intensidad muchas veces pueden ser contraproducentes incluso iatrogénicas eso de que medievalmente tal vez consideramos que entre más intensidad podía aguantar el paciente mejor iban a hacer los resultados eso ya creo que es un poco ortodoxo es obsoleto y tampoco es racional es aplicable esta regla también para la láser terapia al igual que en la electroterapia yo lo digo en otras presentaciones que el peor encuentro que puede existir en estas aplicaciones físicas es que se encuentre un paciente masoquista con un terapeuta sádico en donde creamos que las dosificaciones correctas son las sobredosificaciones máximas que el paciente pueda tolerar cosa que sabemos que no es cierto y tampoco no es racional los efectos fisiológicos de la láser terapia están determinados por la energía lumínica los fotones los julius por centímetro cuadrado que estamos programando en ese láser para la aplicación corporal sobre el paciente y no tanto por la capacidad calórica de este o sea no se trata que entre más calor apliquemos mejor el resultado vamos a tener en el paciente hay que darle la oportunidad al organismo de absorber sutilmente lo que él pueda digerir y utilizar en sus procesos biológicos aquí les comparto un estudio comparativo valga cierta redundancia ahí de una fotografía sin espectro este térmico o sin termografía y una fotografía termográfica aquí vamos a hacer una pequeña aplicación de este nuevo láser LAS EXPER con 21 diodos de láser de una densidad lumínica bastante provechosa como ustedes pueden ver el antebrazo tiene un espectro térmico todavía no de alta ganancia térmica ahí donde pongo el dedo y señalo vamos a hacer la aplicación en ese cuadrante más o menos se determina que hay una temperatura cercana a los 27 puntos 9 grados centígrados aquí hacemos la aplicación y la activación de de láser en este caso estamos usando 100 milivatios y usamos aproximadamente 2 Joules por centímetro cuadrado vea que estamos usando entiéndame que estamos usando un concepto de potencia agregado un concepto energético y también con un concepto frecuencial donde hay una dominancia y otro factor importante que es el tiempo de aplicación aquí donde aplicamos el láser la temperatura logró subir a 30 puntos 7 grados centígrados con aproximadamente unos creo que fueron aproximadamente unos 33 segundos perdón unos 2 minutos 33 segundos de aplicación entonces vemos que el espectro térmico alcanzado no es un espectro de sobre este calentamiento en el área y hemos aplicado energía y esa energía quedó siendo absorbida por el tejido y eventualmente puede ser utilizada por las estructuras celulares desde una influencia atómica y molecular sobre estructuras celulares para el restablecimiento de condiciones específicas después de cierto tiempo hemos retirado el aparato y hemos vuelto a medir y hemos visto una tendencia ligera a sostener entre un antes y un después la temperatura aquí estamos en 28.9 este grados centígrados muy lejano de los 54 grados centígrados donde podríamos con calor producir una desnaturalización proteica cosa que no queremos alcanzar con estos láseres de última tecnología aquí tenemos una fotografía también térmica donde se puede evidenciar cómo quedó la temperatura en este caso con una aplicación específica y el espectro térmico del caso ahí se registró 38.1 todavía muy dentro de los perímetros cercanos de una temperatura corporal aquí hay una aplicación de este láser sobre una pantorrilla y podemos ver en el cuadrante superior derecho que alcanzamos una zona de absorción fotónica lumínica y una generación de pequeña térmica que alcanzó los 28.9 grados centígrados muy similar a lo que habíamos alcanzado en esta emisión anterior en otra parte corporal bien aquí vemos que se incentiva la aplicación del láser por contacto directo sin embargo existen diferentes técnicas de emisión a simple ojo humano cosa que no conviene exponer este el ojo a a una emisión de un generador de un aparato generador de emisión este de láser no podemos ver realmente el espectro de 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 los aces de 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 láser específicamente producidos por los diodos de del caso y este incluso con los diodos infrarrojos dianas que nos siguen son susceptibles a la vista estas fotografías las hemos logrado a través de cámaras fotográficas o sea exponemos la cámara al 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 aparato y podemos ver por ejemplo los diodos este láser y los diodos diana de infrarrojos como diodos guía que también pueden contribuir con el incremento térmico pero también que son advertencia lumínica al ojo humano de que el láser está activo advertencia importantísimo importantísimo decirlo y recordarlo nunca dirigir directamente a los ojos un emisor láser y como protocolo siempre debemos recordar que cuando yo voy a usar láser debo proteger a mi paciente y debo protegerme yo es una regla absoluta de usar los lentes necesarios que garantice el fabricante frente al espectro lumínico y a la longitud de onda de la emisión del láser del caso esta luz es luz invisible el ojo humano no la puede ver pero una fotografía si la puede capturar la sensibilidad de una cámara fotográfica si puede capturar el láser lumínico pero el ojo no lo puede ver así que es importante no exponer al ojo a una emisión directa de un aparato generador de láser bien hablemos un poquito del equipo este equipo es un equipo ciertamente novedoso muy dúctil es incluso portable tiene una variabilidad terapéutica ciertamente muy interesante es muy intuitivo en cuanto al uso tiene un peso ciertamente firme no es algo ciertamente liviano pero es fácil manipulable puede tener la ductileza de tener este diferentes acoples de diferentes terminales en donde podemos tener por ejemplo un emisor multidiodo tipo peine o un emisor monodiodo o eventualmente una placa directa de emisión de este los en este caso de los 21 diodos láser que este aparato tiene aquí están los acopladores o los aspectos intercambiables que son ciertamente útiles esto este es muy fácil de de intercambiar es un láser que me permite hacer una aplicación por una placa directa o un un peine multidiodo o un emisor monodiodo sobre todo para las aplicaciones de láser auriculoterapia o de láser puntura entonces puedo tener aplicaciones en superficies como en puntos específicos acupunturales y sin ser un tratamiento perforante invasivo a través de una aguja entregar energía en un punto específico a través de una dosificación de julius por centímetro cuadrado tiene sus sistemas de seguridad hay unos pines de seguridad que permiten operativamente autorizar el uso de láser aquí tenemos otro otro otra forma de ser usado este acoplador tipo peine y bueno su maleta es fácil de transportar este es uno de los equipos de los cuales mi compañero el ingeniero Sacher Sánchez seguramente se va a referir ¿Cómo se aplica? Bueno las aplicaciones están en relación también con el concepto del manejo de las frecuencias pero se pueden hacer aplicaciones puntuales o aplicaciones por barrido se pueden también hacer aplicaciones intracavitarias internas como también aplicaciones externas ejemplos de aplicaciones intracavitarias que se pueden hacer por algunas fibras ópticas específicas que son susceptibles a ser esterilizables en autoclave pueden ser por ejemplo aplicaciones intraorales intrarrectales o perirectales o intravaginales que podrían ser también particulares o intraauditivas por ejemplo en el tratamiento de algunos procesos inflamatorios timpánicos aftas en boca se suelen tratar con este tipo de aplicaciones intracavitarias y algunas otras fisuras anales y cosas así por el estilo también con otros intracavitarias externamente ha sido digamos tanto multidiodo como monodiodo las aplicaciones más dominantes en la técnica de aplicación se pueden hacer aplicaciones ligeramente a distancia o por contacto directo con la superficie cutánea del cuerpo la distancia en los soft láser debe ser ciertamente pequeña hablamos de pocos milímetros tal vez que no superemos los 9 milímetros o entre los 4 y los 5 milímetros de distancia sería la distancia ciertamente idónea para evitar una dispersión una pérdida de energía fotónica por un entorno eso por ejemplo se justifica cuando irradiamos una úlcera por decúbito o una herida o una úlcera varicosa y pretendemos favorecer procesos cicatrizales sin contacto directo bien el aplicador puede estar móvil o puede ser móvil puede desplazarse lentamente eso sí lentamente o puede ser ciertamente estático estar inmóvil donde lo estamos aplicando el láser puede ser considerado como el primer tratamiento en un abordaje fisioterapéutico esto no se no se tome tan tan literalmente esto es por ejemplo cuando existe un una especie de de andamiaje o de opciones de agentes físicos en un entorno pero hago la salvedad el primer abordaje que un terapeuta debe hacer sobre su paciente es una exhaustiva evaluación clínica fisioterapéutica antes de precipitarse con cualquier prescripción de técnica método o aplicación de agentes físicos pero muchas veces el láser puede ser al igual que el devocillation pueden ser opciones interesantes que entran en el primer abordaje todo está relacionado también por la característica fisiopatológica de la de la enfermedad y también por su estadio si está en una condición aguda o si está en una condición crónica debe entenderse que también una adecuada aplicación de un emisor láser debe hacerse perpendicular a la superficie en que se va a irradiar no se puede no se este invita al al aplicador a hacer este emisiones anguladas en ángulos que superen o que sean inferiores a los 90 grados también es importante intercalar los días de tratamiento no saturemos energéticamente al cuerpo de mucha densidad energética a través de Julius no es por más que le pongamos láser que vamos a tener mejor resultado en el paciente démosle un tiempo al organismo de utilizar esa energía de descansar en un día sí un día no los mejores resultados de la láser terapia muchas veces están relacionados con intervalos o aplicaciones intercaladas un día sí un día no un día sí un día no y tenemos una condición eventualmente muy guiada de respuestas al tratamiento y de mejor tolerancia al tratamiento es importante siempre limpiar la piel y evitar por ejemplo emolientes grasas humectantes perfumes suciedad polvo o gin smoke que pudiera tener la piel y que pudieran formar una pequeña capa que filtre o eventualmente bloquee la absorción de fotones de haz de luz emitido por un este aparato de lacer terapia ya sabemos que debemos quitar todo objeto metálico en el paciente y en el entorno para evitar accidentalmente una este un reflejo de un haz lumínico que pudiera generar a distancia un daño sobre todo a nivel retiniano usar lentes polarizantes específicos para la longitud de onda del láser que vamos a utilizar es otro aspecto imperativo existen diferentes tipos de aplicación en realidad es una técnica mediante la cual vamos a entregar energía al organismo dentro del espectro electromagnético y podemos hacer como ya hemos dicho aplicaciones locales aplicaciones móviles aplicaciones puntuales aplicaciones externas como intracavitales los principios generales del tratamiento es preparar los aspectos meramente personal conocer bien el equipo saber qué podemos modificar el equipo si puedo modificar la energía que voy a aplicar en julius si puedo modificar la potencia que voy con la que voy a introducir esa fuerza con que voy a introducir esa energía si puedo modificar la el concepto frecuencial entre pulsos y pausas y si puedo dosificar eventualmente los tiempos de exposición cuatro elementos específicos deberíamos tener en nuestros equipos que debemos ciertamente conocerlos en forma suficiente posteriormente es importante también preparar la zona o el campo donde vamos a hacer la irradiación sobre todo lo hemos dicho anteriormente hacer una limpieza adecuada de la piel y también evitar algunos aspectos sobre todo de condiciones de este de de influencias electromagnéticas que pudieran estar en un entorno con la utilización de otros equipos y tener muy claro y recordar siempre que la prima fase es buscar una absorción de la energía aplicada y esto va a estar en función también de tener en consideración que no perdamos cuantos energéticos por malos contactos o por presencia de algunos metales que pudieran en el entorno generar accidentes o condiciones no deseadas dentro del espectro terapéutico del caso usar las gafas de protección según sea los nanómetros del caso mantener ciertas distancias específicamente con la emisión ya activa de un ojo humano sin protección y sobre todo evitar por ejemplo algunas condiciones de exposición a la radiación este o sobre exposición a la radiación de láser sobre todo en el en el aplicador hay algunos aparatos que tienen brazos articulados que nos permiten hacer aplicaciones y hoy por hoy tenemos electrodos perdón este dispositivos monodiodos de emisión de de aparatos este de láser por por monodiodos que también pueden ser modificables en frecuencia en potencia en energía como como en tiempo antes existían algunos dependientes de energía eléctrica hoy tenemos algunos que son recargables por por energía este contenida en algunas baterías sobre todo algunas baterías creo que son de litio este específicamente aquí tenemos un ejemplo por ejemplo de tipos de aplicadores tipo peines como ustedes saben este láser se ha usado también en alopecia aquí tenemos este nuevo láser en donde estamos usando el dispositivo donde focalizamos con el monodiodo una aplicación y podemos hacer aplicaciones en láser auriculoterapia siguiendo los principios del doctor Paul Noguer que nos ha generado nos ha este dado o regalado un gran legado de conocimientos en estos aspectos de aplicación sinérgica desde el pabellón auricular a las partes reflejas este orgánicas tanto con una excitación o una aplicación en el ectodermo en el mesodermo o en el endodermo representado en el pabellón auricular campos de aplicación son innumerables podemos hacerlo por aplicadores monodiodo o multidiodo cualquiera de ellos es efectivamente útil según sea eventualmente el criterio clínico o el criterio terapéutico aquí podemos ver una fotografía muy bonita pero se está señalando el punto donde se va a hacer una emisión con un monodiodo pero la observación que debemos hacer es que la aplicación debe ser completamente perpendicular sin un ángulo de dispersión de la energía lumínica aquí estamos haciendo una aplicación en una herida después hacemos la esterilización de la punta de 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 este de esta fibra óptica que usamos en el acoplador del caso aquí estamos con una aplicación multidiodo podemos ver ahí la emisión de los cuatro diodos infrarrojos como haz este lumínico ciertamente visible pero suponemos que el paciente que el terapeuta y el paciente están protegidos con los lentes especiales esto es la captura de esos aces de emisión de láser que son capturados básicamente por 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 fotografía este convencional aquí una aplicación directa con 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 la presión necesaria para evitar que la emisión sea desperdiciada aquí una aplicación intraoral si vas a usar láser debes proteger a tu paciente y debe protegerse uno también aquí en un espolón calcáneo una facitis plantar como tratamiento de complemento a todo lo que es la terapéutica del movimiento por estiramiento por actividad excéntrica por lo que se haya determinado también el uso de plantillas o la alternancia con sesiones semanales de onda de choque sea focalizados o radiales del caso aquí tenemos una aplicación del multidiodo por contacto directo esto en lumbalgias en sacroileitis aquí en algunos puntos que son susceptibles estos láseres monodiodo tienen la gran ductileza de registrar puntos de alta impedancia o alta capacitancia estos medidores de impedancia nos permiten encontrar puntos ciertamente acupunturales activos con depresiones energéticas y estas depresiones energéticas pueden estar asociadas con condiciones enconadas y crónicas que el paciente sigue sufriendo y en estos puntos hacemos el diagnóstico por barrido de estos de esta relación básicamente de resistencia ómica en el tejido y una vez que hemos encontrado un punto activo hacíamos una emisión de energía lumínica o de entrega de Julius por centímetro cuadrado aquí ustedes pueden ver por ejemplo en el extremo de este láser monodiodo una luz rojita que se ha encendido que me dice que ese es un punto activo y podemos ponerlo en detección automática y el terapeuta solamente se queda y el aparato automáticamente detecta el punto de depresión energética y aplica energía o entrega energía determinada estas aplicaciones generalmente duran aproximadamente 33 segundos incluso con un julio por centímetro cuadrado de aplicación ahí vemos por ejemplo el manejo frecuencial de las frecuencias de Noguer que traen estos aparatos ya modernos que no son nada despreciables ahorita vamos a hablar de las frecuencias de Noguer aquí estamos encontrando puntos activos y haciendo las emisiones láser aquí estamos con el multidiodo aquí también con el multidiodo aquí estamos con el monodiodo bien esto aquí estamos favoreciendo la cicatrización de heridas sobre todo en pacientes que pueden tener retraso en la cicatrización de los mismos todo esto este ha sido compilado desde el tiempo atrás ya estos modelos han sido superados por el modelo que está en el en el recuadro este en la parte inferior que tiene mayores prestaciones hoy en día y es mucho más más dúctil aquí también tenemos el modelo anterior sobre el paciente y el modelo nuevo aquí en en el en el cuadrante inferior izquierdo este es un brazo articulado para hacer un tratamiento libre de manos propia de del terapeuta pero la cercanía del terapeuta diferentes condiciones clínicas es ciertamente fundamental aquí estamos haciendo una aplicación de monodiodo en una neuralgia trigeminal aquí en algunos puntos particulares donde el paciente tenía un síndrome de Arnold Chiari o Arnold Chiari este en la parte occipital aquí tenemos algunos puntos activos en condiciones de micro desgarro sobre todo de las fibras claviculares del pectoral mayor aquí en los alrededores acromiales y subacromiales en una gusitis subacromial una elongación básicamente de la cabeza larga del bíceps aquí en una condición de compromiso temporomandibular una lesión a nivel del menisco temporomandibular generaba dolor aquí un desgarro básicamente de la inserción del bíceps brachial aquí sobre un tobillo aquí estamos haciendo una aplicación para favorecer la cicatrización de un posquirúrgico de una apendicectomía donde el paciente erráticamente empezó a cicatrizar en forma equívoca aquí estamos utilizando una fibra óptica de extensión en aplicaciones odontológicas en periodontitis en aftas y en algunos dolores post extracciones hemos hecho algunas investigaciones de cómo favorece el láser en las exodoncias o las extracciones dentales y la cicatrización por ejemplo del espacio alveolar aquí tenemos una aplicación sobre un quiste de Baker aquí una pesanserina aquí en un desgarro y una bursitis este isquiática que presentaba el paciente aquí una distensión de ligamento colateral interno aquí en una este un pequeño desgarro una tendinosis de de el tendón de Aquiles aquí estamos haciendo una aplicación en la emergencia del séptimo par craneal esto lo usamos por ejemplo en parálisis faciales aquí en un posquirúrgico de ligamento perdón de menisco interno aquí en un posquirúrgico de este de plastías estas son fotografías ya no se opera de esta forma ahora se opera artroscópicamente pero una cirugía meniscal bilateral aquí también en un acné vulgar aquí en algunos puntos neurálgicos específicos que el paciente manifestaba primero se hace una palpación el terapeuta puede palpar un punto activo y determinar posteriormente la aplicación de láser sobre ese punto activo ojalá con la técnica o el procedimiento totalmente perpendicular y como ya les había mencionado teníamos a Paul Noguier un médico francés que ya murió en el 96 que es el médico reconocido como el padre de la auriculo acupuntura moderna o de la de la terapia acupuntural ustedes no van de extrañarse de ver algunas personas con algunos procedimientos en el pabellón auricular o para controlar ansiedad o para bajar peso o para dejar de fumar bueno Paul Noguier descubre aproximadamente una cantidad de puntos aproximadamente unos 104 puntos este a nivel del pabellón auricular que tienen que ver con influencias básicamente del endodermo del mesodermo y del ectodermo o sea piel músculos ligamentos y estructuras óseas como también en la parte endógena interna de órganos vitales como hígado vaso corazón pulmón intestinos etcétera y desde ahí poder tener una influencia reflexógena a través de entrega de energía por láser monodiodo con una diferente opción de de barridos frecuenciales que el doctor Paul Noguier descubre y que luego la medicina tradicional china valida primero fue Noguier con estos tipos de intervención terapéutica en el pabellón auricular y después a pesar de que la acupuntura era milenaria en China China reconoce los descubrimientos propios de el doctor Paul Noguier Paul Noguier en los años 70 pone experimentalmente este tipo de evidencia que en algunos puntos frente a ciertas frecuencias se lograban ciertas reacciones y ciertas respuestas orgánicas estas se utilizan constantemente hoy en día en la práctica médica sobre todo en la medicina física la rehabilitación y en en la medicina tradicional china hoy no es necesario perforar oreja para entregar energía lo podemos hacer con el monodiodo de el láser utilizando frecuencias de Noguier y dosificando los julios por milímetro cuadrado que entregamos y que el barrido de ciertas frecuencias o eventualmente la determinación de frecuencias específicas pueden entrar en resonancia y consonancia con receptores biológicos y producir respuestas orgánicas reflexógenas a distancia aprovechándose esta opción sinérgica de tratamiento auricular los nuevos dispositivos o al menos los que hemos presentado por ahora hoy nos asombran con un barrido importante una oferta grandísima de frecuencias tenemos por ejemplo la posibilidad de programar estos láseres en modalidad continua en multifrecuencia en frecuencia alfa en frecuencias de Noguier A, G, L en potencias de frecuencias de Noguier A, G en frecuencias tipo VAR en frecuencias de VAR más frecuencias de Renninger en frecuencias de solfegio en frecuencias especiales de banda FI para por ejemplo regeneración control del dolor entre transferencia traumatismos crónicos traumatismos agudos o incluso en algunos aspectos de infección por estafilococos o por estreptococos en condiciones particulares de inflamaciones nerviosas en influencias neurovegetativas en participaciones de estimulación de este vasomociones linfáticas en el manejo de puntos gatillos al igual que en algunos barridos de frecuencias tipo alfa tipo púrpura tipo beta teta y delta que tienen una influencia sobre todo a nivel cerebral muy significativa en el manejo de algunas condiciones de desviación de salud e incluso hasta en algunas enfermedades psicógenas y emocionales o incluso hasta psiquiátricas de el caso este aparato yo he tomado algunas fotografías de del del display de de este aparato y podemos ver por ejemplo que puedo modificar los los milivatios puedo ir desde los 10 hasta los 100 milivatios en esta en esta unidad en el monodiodo puedo tener un espectro mayor que puedo modificar por ejemplo los julios por centímetro cuadrado que puedo estar aplicando o los julios totales en todo el aplicador y que puedo escoger si pongo el láser en modalidad continua en frecuencia de Noguere en frecuencia VAR en frecuencia Dertinger en alfa en teta etcétera y ese es el digamos el apéndice propio de todas las frecuencias que tenemos hoy en día en esta pequeña unidad y poderosa unidad que nos permite hacer o abrir el espectro de atención este en medicina física y en fisioterapia o en terapia física a través de determinaciones específicas o elecciones de diferentes frecuencias para diferentes objetivos terapéuticos sobre eso podemos hablar en otra ocasión ya que lleva muchísimo detalle el manejo frecuencial y sobre todo la indicación terapéutica del caso pero existen hoy en día manuales que nos permiten manejar esta gran batería de opciones frecuenciales que tienen los nuevos láseres o los láseres modernos en este caso aquí tenemos todo lo que es Renninger con diferentes frecuencias aquí tenemos la posibilidad de escoger algunas alternancias de IF Bander en frecuencias específicas para tener influencias sobre huesos sobre infección sobre dolor sobre regeneración sobre influencias linfáticas sobre eventualmente condiciones traumáticas recientes etcétera y ya sabemos que muchas de ellas se aplican en el pabellón auricular según la cartografía auricular que nos ha dejado Paul Noguier hoy en día cartografía francesa de Paul Noguier como cartografía auricular china que nos permiten asociar algunos puntos específicos que pueden tener depresión energética y por ende explicar que el paciente tenga lentitud en recuperarse en algunas condiciones de salud que puedan tener es importante hacer la salvedad que las aplicaciones auriculares son de complemento no es un tratamiento único o sea si encontramos un punto activo depresivo energéticamente a nivel auricular y decidimos entregar energía a través de un láser y depositar unos yulios por milímetro cuadrado por centímetro cuadrado esto va asociado con el tratamiento local y sinérgico de otros procedimientos del caso que el paciente requiere no este es lógico pensar que desde la oreja vamos a atender toda la corporidad completa pero si hoy entendemos que podemos explicar y entender mucho el concepto de manifestaciones patológicas que logran generar algunas huellas particulares en el pabellón auricular aquí por ejemplo estos puntos que voy a señalar en este paciente están asociados con un padecimiento que el paciente tiene y con la cartografía de los puntos específicos tanto de influencia de órganos internos como del mesodermo y manifestaciones musculoesqueléticas que el paciente es reflejado como aquí tenemos una lesión a nivel de rodilla y aquí buscamos el punto de rodilla y hacemos una aplicación también en el punto de rodilla en el pabellón auricular al igual que el tratamiento propio en rodilla esta luz que ustedes pueden ver aquí se conoce como efecto tindal este es el efecto tindal de un haz lumínico de una distribución lumínica de alta densidad energética aplicado sobre diferentes puntos específicos auriculares Paul Noguier nos deja un legado importante no solamente en cartografía sino también el manejo de rango de frecuencias en baja potencia de láseres en este caso frecuencias U, A, B, C, D, E, F, G en función de diferentes indicaciones si se busca más el favorecer un proceso regenerativo o favorecer un efecto analgésico y sobre qué estructuras si sobre condiciones motoras sobre condiciones vertebrales o afecciones nerviosas o incluso hasta en influencias psicosomáticas y emocionales o psiquiátricas del caso si pretendemos atender un proceso artrósico un problema muscular o un dolor de origen central o un dolor de origen periférico Paul Noguier nos deja ahí una propuesta de sugerencias frecuenciales frente a la condición clínica que el paciente tiene bien ya para ir terminando no menos importante es hablar de los parámetros de tratamiento hablar de la dosimetría hablar de la dosimetría no solamente es consultar un bademecum de dosis sugeridas sino también tener criterio para modificar los parámetros de la dosificación del láser en función de la respuesta que estamos teniendo del paciente pero a grandes rasgos quiero compartir con ustedes esto que para algunos puede ser útil para otros puede ser aclaratorio y para otros puede ser eventualmente este obvio las dosis adecuadas en energía en julius por centímetro cuadrado andan aproximadamente de uno a cinco julius vean que hablamos de juliaje hablamos de energía hablamos de cuántos energéticos que es la prima fase o sea saber cuánta es la energía que estoy depositando no una obsesión sobre concepto de la potencia que estoy utilizando sino de la energía que estoy aplicando de la que pretendemos que el paciente logre absorber y utilizar para restablecer algunas funciones dosis mínimas ópticas andan por ahí de un julio por centímetro cuadrado dosis máximas por ahí más o menos de seis julios por centímetro cuadrado y una dosis máxima tolerante anda por ahí de siete julios algunos autores hasta los llevan hasta otros ocho julios por centímetro cuadrado esto es un criterio de dosimetría otro criterio de dosimetría es por cierto estadio si queremos por ejemplo efectos antiinflamatorios los podemos ir logrando entre uno a tres julios si queremos influencias circulatorias entre uno a tres julios si queremos un efecto analgésico entre cuatro hasta ocho julios y si queremos favorecer algún proceso eutrófico o regenerativo entre los incluso de los seis hasta para algunos autores los nueve julios bien es importante entender que existen conceptos de dosificaciones específicas y que están en relación con la ley de Aaron Schultz podemos usar láseres de bajo nivel de densidad energética como láseres de alta potencia en el caso de los láseres de bajo nivel de densidad energética tratamos de alcanzar una dosis mínima óptima y eventualmente un estímulo suficiente para ser ciertamente aprovechado por el organismo y no tanto un estímulo excesivamente fuerte que pudiera lograr una fotodisrupción una fotoablación o una desnaturalización proteica por destrucción propiamente de altos este de estructuras por alta densidad energética esta tabla que está acá es una muy bonita correlación entre dos aspectos lo que es la energía que usted quiere entregar el tiempo que debe permanecer el aplicador sobre esa superficie y la potencia con la que usted quiere entregar o penetrar esa energía por ejemplo al azar queremos usar cuatro julios estos cuatro julios o julios por centímetro cuadrado por ejemplo vamos a usar como efecto antiálgico de cuatro otros ocho julios queremos usar cuatro julios pero queremos hacer que la penetración de esta energía esté facilitada por una potencia una potencia en milivatios si usamos por ejemplo programamos en el aparato que el aparato funcione en cuarenta milivatios y quiero realmente introducir cuatro julios yo debo permanecer un minuto cuarenta segundos en el sitio entregando esa energía con esa potencia entonces hay una correlación de la energía que pretendemos penetrar la potencia con la que queremos que ella penetre y eventualmente el tiempo mínimo que debe permanecer el aplicador en el sitio o en la superficie para garantizar esa este penetración de por ejemplo de esos cuatro julios así ustedes pueden ver otras opciones si por ejemplo yo quiero penetrar cuatro julios y apenas uso tres milivatios imagínese tendría que estar en el sitio aproximadamente veintidós minutos trece segundos pero si usara una potencia mayor por ejemplo ochenta milivatios para entregar cuatro julios con cincuenta segundos es más que suficiente entonces la dosificación y la dosimetría pasa por al menos el discernimiento y el manejo de esos tres criterios cuál es el tiempo cuál es la potencia y eventualmente cuánta es la energía que yo quiero penetrar o entregar en el organismo la densidad de energía de julios por centímetro cuadrado puede estar asociada con diferentes condiciones patológicas aquí hay una especie de de tabla orientativa que ya ha sido ciertamente validada esta la ha presentado el doctor Brickman le pertenece a él y es una sugerencia de tratamiento donde ustedes pueden ver que los julios por centímetro cuadrado andan entre los cero punto cinco como dosis mínima hasta un máximo de otro ocho julios por centímetro cuadrado les pongo un ejemplo por ejemplo en puntos acupunturales a nivel ligamentario podemos usar entre cero punto cinco hasta dos julios por centímetro cuadrado este mientras que por ejemplo en una condición de una eh contusión o un hematoma que esté alrededor de una estructura articular o un proceso inflamatorio articular podríamos estar sugiriendo eventualmente entre tres hasta otro ocho julios por centímetro cuadrado entonces está el juliaje o el juliaje está la potencia y esto nos va a determinar eventualmente el tiempo del caso bien hay un volumen de aplicación específica en algunos procesos agudos inflamatorios se sugiere de tres hasta seis tratamientos algunos estados traumáticos traumatológicos de traumatología entre cinco a diez tratamientos y en algunas condiciones incluso podemos llegar hasta los veinte tratamientos las dosis generales en cada una de las condiciones según el estadio por ejemplo en condiciones agudas totalmente no deberíamos entregar más allá de treinta julios como sumatoria de todo el juliaje que hemos ido entregando durante diferentes sesiones al igual que en condiciones crómicas no más más allá de los cuarenta y ocho julios estos son dosis generales totales de toda una secuencia de tratamiento antidematosamente entre treinta y cuarenta como límite en reparación de tejidos entre veinticuatro y cuarenta y en conceptos analgésicos entre los veinticuatro y cuarenta también todo depende si la condición está aguda o crónica entiéndase estos julios como julios totales en toda una una secuencia de tratamiento sumatorio de energía depositada bien si logramos aplicar una dosis óptima podemos obtener un fenómeno de fotovioestimulación pero si aplicamos una sobredosificación a nivel histológico citológico atómico molecular podríamos lograr una irritación celular una estasis o eventualmente hasta una hiatrogenia del caso para manejar correctamente el láser terapéutico es necesario poder calcular las dosificaciones de energía y aportar la energía aportada a nuestros pacientes y alejarnos de conceptos de sobredosificaciones entonces la prima fase es sojuzgar cuánta energía en julios por centímetro cuadrado estamos aplicando y estamos eventualmente esperando que sea absorbida por el organismo y esto pasa indefectiblemente por el cálculo de ciertas variables cuál es la potencia que estoy usando cuánto tiempo estoy aplicándola y cuál es el tamaño de la superficie en donde estoy aplicándola de ahí sale el concepto de la energía aquí tenemos por ejemplo algunos aspectos que están relacionados por áreas grandes medias y pequeñas en donde pueden haber diferentes aplicaciones multiodo monodiodo con la dosificación sumatoria de energía en julios por centímetro cuadrado si queremos hacer un cálculo de parámetros basándonos en la superficie que vamos a atender por ejemplo una superficie de 35 centímetros cuadrados podríamos hacer por ejemplo un ejercicio muy sencillo buscar el concepto de cuánto debe ser la duración del tratamiento según ciertos criterios primer criterio cuál es la densidad de energía y eso la vamos a multiplicar por el tamaño de la superficie y eso lo vamos a dividir por la potencia en milivatios que vamos a utilizar en este caso por ejemplo si queremos aplicar un julio por centímetro cuadrado en una superficie de 35 centímetros cuadrados con una potencia de de 7 milivatios o 0,7 vatios entonces la relación básicamente será de permanecer en esos 35 centímetros 50 segundos para garantizar que ese julio en cada de esos 35 centímetros haya alcanzado su este su aplicación correcta si queremos hacerlo por intervalo de dispersión entonces usamos la fórmula para determinar el tiempo donde decimos ok vamos a usar una potencia determinada y vamos a usar una densidad energética determinada si por ejemplo lo vamos a hacer en 14 centímetros y queremos introducir en esos 14 centímetros un julio por centímetro cuadrado con una potencia escúchese bien las relaciones ahí entre la energía la superficie y la potencia entonces obtenemos un tiempo de exposición en este caso 20 segundos es más que suficiente y de ahí bueno vamos a ir viendo que podemos tener una serie de eficacias terapéuticas en algunas patologías con un mayor porcentaje más en unas que en otras que eventualmente pueden estar alternadas con otros medios físicos y otra terapéutica de el caso que pudiéramos estar aplicando pero que si enfrentamos por ejemplo superficies ciertamente grandes podemos buscar la superposición de campos y hacer aplicaciones cuadriculadas para tener eventualmente una buena distribución de la energía que queremos utilizar indicaciones y dosis como tipo podríamos asumir algunas tablas orientativas pero recuerden que en salud y en medicina nosotros no atendemos protocolos nosotros nosotros atendemos personas y la diversidad de la respuesta que manifieste un paciente a una opción terapéutica debe ser analizada y escudriñada bajo criterio clínico del terapeuta o del médico tratante y de ahí decir seguimos con esto hacemos un cambio de parámetros y dosificaciones o abortamos este procedimiento porque todos nuestros pacientes aún con diagnósticos similares presentan condiciones y respuestas al tratamiento ciertamente diferentes entonces es importante rescatar la respuesta que se manifiesta en el paciente frente a lo que estamos haciendo con él o eventualmente frente a lo que no estamos haciendo con él entonces más allá de evitar ser seducido por un menú de aplicaciones deberían haber criterios con respecto al estadio patológico que tiene la manifestación de la enfermedad del paciente y el manejo propio de lo que son los aspectos modificables en el aparato o sea las dosificaciones del caso accesorios y cuidados posiblemente mi compañero Sacher nos va a explicar un poquito sobre eso y tal vez algunas contraindicaciones particulares a reconocer como absolutas la fotosensibilidad muy elevada puede ser ciertamente una contraindicación algunas exacerbaciones en enfermedades crónicas de piel algunos daños de la piel por luz ultravioleta u otras radiaciones algunos tratamientos citostáticos o inmunosupresores no esteroideos algunas alteraciones enzimáticas por presencia de corticosteroides algunos procesos precancerosos o algunos tumores malignos este algunos cuadros epilépticos este particulares yo en lo personal tuve una experiencia con un paciente con epilepsia no tratada y con toda franqueza es decir se nos fue por alto el detalle y en presencia de una aplicación de láser desencadenamos un cuadro convulsivo este pasajero controlado pero ese si si lo si lo si nos pasó eso lo confieso y lo comparto porque no siempre hay que hablar de cosas ciertamente exitosas hay que ser sincero cuando a veces alguna condición puede suceder y sucede y hay que compartirla con la comunidad científica para para advertirlo como 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 cuidado importante a tener cardiopatía descompensada fontanelas abiertas son contraindicaciones específicas trastornos de ritmo cardíaco insuficiencias y presencia de marcapasos son relativas inflamaciones de tejidos intestinales este también son relativas algunos trastornos o algunos órganos endocrinos en estados disfuncionales podrían ser relativos en tratamiento orientado a la epilepsia no en cabeza se hace la observación en nevos desconocidos ahí sería importante una aclaración por parte del especialista y en embarazo antes de las 28 semanas de concepción no por debajo de la zona a nivel abdominal y lumbar y después de la semana 28 podríamos pero en funciones de dolores regionales específicos o puntos acupunturales específicos para evitar lesiones recordemos esto nunca proyecte las de luz directamente sobre los ojos nunca en zona abdominal en mujer en embarazo nunca las de luz sobre el circuito de un marcapaso y nunca sobre lesiones malignas o pre malignas y para no tomar más 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 tiempo agradezco muchísimo la atención y la presencia de todos ustedes espero haber contribuido en algo un abrazo a la distancia muchas gracias Felipe por tu exposición no sé si quizás hacemos vemos si hay alguna pregunta en base a a tu exposición porque seguramente de la mía no hay muchas preguntas porque bueno es más asociado al equipo bueno les pido por favor que si tienen alguna pregunta las pongan en el chat bueno aquí dice Michelle Christian dice ¿cómo se compara la lacioterapia con la terapia con la con la terapia magnética oscilatoria? pueden ser en algún momento dado complemento pero ojalá no en forma simultánea en una misma sesión si por ejemplo usted va a usar un campo magnético o un solenoide de terapia magnética y también quiere usar láser recuerde que estamos dentro de un espectro electromagnético y mucho puede ser demasiado para el paciente escoja cuál de los dos medios físicos va a tener digamos el mayor protagonismo y podría alternar hoy un campo magnético mañana un láser y así sucesivamente pero no recomendaría una superposición de los dos medios físicos en una misma sesión ok bueno voy a compartir mi presentación después ahí Felipe puede mirar si va entrando alguna pregunta ok bueno voy a hacer muy breve aproximadamente unos 15 minutos voy a hacer un repaso muy por encima de puntos fundamentales durante la exposición de Felipe que pienso que es importante recalcar porque están muy asociadas directamente a a la a los a los productos que le estamos presentando hoy como como les comenté al inicio o sea estamos presentando dos productos nuestra ducha láser que es el láser que está a la izquierda y el puntero láser con fusión de acupuntura láser ya hablamos sobre clasificación de riesgos ambos equipos están clasificados como clases 3B de en cuanto a la clasificación de riesgos para equipamiento médico y como certificación CE para uso médico también es importante y esto es para todos los equipos láser que existe o sea como como hace luz está sujeto a las leyes físicas de lo que es la óptica y hay tres propiedades importantes entre estas leyes que es la reflexión refracción y dispersión cada una de ellas va a determinar también la importancia y hay que tener siempre en mente a la hora de aplicar el lazo una de ellas por ejemplo la reflexión y por qué quiero hacer un hincapié en la reflexión aunque Felipe lo ha mencionado varias veces la incidencia del láser para evitar grandes pérdidas de potencia y por lo tanto energía que vamos a entregar el tejido la aplicación debe ser completamente perpendicular esa propiedad le da gran ventaja a la aplicación de ambos láser que proponemos hoy porque ambos láser pueden ser aplicados de manera cercana o por contacto y de manera tal que pueda mejorar lo que se llama la incidencia perpendicular de la aplicación cuando usamos otro tipo de láser ya sea scan láser o láser de alta potencia también no puedo normalmente no se pueden hacer aplicaciones directas ni aplicaciones estáticas y por lo tanto la incidencia en la aplicación de láser muy pocas veces va a lograr una perpendicular particularidad por lo tanto las pérdidas de potencia y por lo tanto de la energía que vamos a entregar normalmente son bastante altas en la literatura por ejemplo se reporta que escáner láser tienen hasta el 80% de pérdidas en potencia a la hora de entregar la radiación láser bueno otro aspecto importante es el tema de la longitud de onda los láser que nos ocupan hoy están en el aspecto donde hay mayor penetración que es el 808 o 808 anamómetros también otro aspecto importante es que bueno todo lo que se refiere a fotoviodestimulación está documentado y con suficiente evidencia en el caso de los láser de baja potencia y un aspecto importante es que estos efectos de fotoviodestimulación solo son efectivos si se usa una energía suficiente y óptima acorde al tipo de tejido que estamos irradiando y con un tiempo suficiente que la literatura reporta que como mínimo debería estar alrededor de un minuto de aplicación en un centímetro cuadrado porque las células tienen un tiempo de absorción no es algo que mientras más potencia puedo usar menos tiempo y voy a tener el mismo resultado no es directamente proporcional así por lo tanto tenemos que observar que muchas veces tenemos que respetar tiempos de aplicación para lograr realmente efectos un efecto fotoviodestimulador que está siempre asociado también a efectos fotoquímicos el presupuesto lo que es la longitud de onda también va a estar muy relacionado a la excepción del tejido de las diferentes estructuras del tejido que estamos aplicando por lo tanto cuando podamos aplicar uno de estos clases siempre tenemos que tener en cuenta en qué estructura estamos cuál es el predominio de ese tejido cuál es el grado de excepción de cada uno de ellos para poder lograr una dosificación correcta y evitar pérdidas o sobredosificación en general lo que son los procesos de fotoviodestimulación producen como efectos más importantes por decirlo así procesos fotoquímicos cambios en el potencial de la membrana y un equilibrio de la energía celular que son muy importantes para el tema del equilibrio energético quiero recalcar que una reducción del tiempo de tratamiento es sólo posible en un volumen muy reducido de aplicación ya que la célula necesita un determinado tiempo de reacción y transmisión para desencadenar diferentes procesos y reaccionar en el tejido por lo tanto a veces periodos de radiación corto pueden conllevar a fracasos desde el punto de vista de fotoviodestimulación no estoy hablando de efectos fototérmicos estoy hablando de efectos de bioestimulación Felipe mencionó muchas de estas cosas pero quiero hacer recalcarlo y además mencionar algunos de estos conceptos algunos también se estuvieron incorporando como Felipe también mencionó la mayoría de estos de todos estos contenidos que hemos expuesto hoy están en el libro de Pritman hay una edición en español que se los recomiendo grandemente porque está muy completo desde el punto de vista también teórico como práctico y pueden extraer mucha información importante pero donde también por ejemplo en ese libro está que según Mester una publicación en el domicilio como mínimo la aplicación debe ser de un minuto en el área de tratamiento para lograr un efecto fotovolico y eso está asociado a una de las tablas que mostró Felipe donde estaban los diferentes efectos y los diferentes tipos de láser y energías aplicadas bueno hay un no estoy en contra creo que es claro no estamos en contra en ningún momento del uso de láser de alta potencia solamente estamos diciendo que hay que trabajar con cuidado y sobre todo desde el punto de vista del uso de nuestros equipos se puede hacer con seguridad porque no estamos en el área de alta potencia yo la presentación después se la voy a compartir porque no quiero robarle mucho más tiempo y hay cosas que realmente vale la pena leer y tener como material pero básicamente en cuanto a lo que es los efectos del láser donde se ve que la gran diferencia de lo que es clase 3 y clase 4 o sea láser de baja potencia y láser de alta potencia está en lo que es el tiempo de exposición y la energía aplicada en el tejido o sea nosotros en el láser clase 3B estamos a la derecha en lo que es los procesos de fotobiomodulación y fotoquímicos llegando en algunos casos como en el caso de la ducha que ahora les voy a mostrar a lograr algunos efectos térmicos desde el punto de vista terapéutico pero la mayoría de los clases 4 están en el área por encima de los efectos fotoquímicos por lo tanto están siempre más en la zona para lo que es efectos térmicos ya ablativos aquí están los riesgos que tiene el tejido por aumento de temperatura están documentados por rangos de temperatura de 42 a 45 grados ya empieza a haber una hipertemia transitoria que puede ser todavía irreversible si no hay una radiación mucho más prolongada y ya por supuesto temperaturas por encima de 50 grados ya empieza a haber daños normalmente y se vencían aquí quería mostrarles esto es una aplicación de Felipe estuvo mostrando en la aplicación de nuestro láser de de la ducha y aquí bueno quería hacerle una pequeña diapositiva de lo que ocurre en el tejido en un tejido cuando se estaría con un láser de alta potencia en modo continuo un láser en este caso de 15 watts es un láser terapéutico que hoy se usa para para hacer aplicaciones y a una distancia aproximadamente 5 centímetros después de unos pocos segundos se observa que ya empieza a haber una quemadura por eso la mayoría de los láseres de alta potencia tienen que estar hacer aplicaciones en movimiento para evitar un sobrecalentamiento de la zona y por lo tanto causar todo evitar un daño térmico como hemos visto que es posible que ocurra en estos láseres tipo 4 en el caso nuestro el láser 3B y esto es una diapositiva que mostró ya Felipe pero quería recalcarlo incluso aparece más potencia en modo continuo después de 5 minutos vemos que hay una distribución de la temperatura en un rango terapéutico térmico por lo tanto nosotros con nuestro láser en el caso de la láser ducha que tiene una potencia total en sus 21 diodos de 2,1 watts logramos un efecto térmico terapéutico homogéneo sin daño sin provocar un daño térmico tisular y eso es importante porque nos abre una ventana de aplicaciones con una protección y al paciente sin tener que tener que tomar determinadas precauciones en cuanto al modo de aplicación voy a hablar de esto Felipe habló de la dosificación quería o sea en el caso por ejemplo específicamente de la ducha láser la ducha láser tiene el láser tiene 21 diodos en un área de 55 centímetros cuadrados eso indica que cuando aplico láser sobre el tejido estoy incidiendo directamente sobre un área de 55 centímetros cuadrados por lo tanto si voy a hacer si hago un cálculo de una dosis como la energía como la que habló Felipe poniendo un ejemplo 8 y 1 centímetros cuadrados daría un tiempo aproximadamente 3,5 minutos o sea que con esta ducha láser puedo incluso hacer dosificaciones altas en un área de tratamiento relativamente grande como es 55 centímetros cuadrados en un tiempo relativamente corto si hacemos esto con un láser puntual por ejemplo estaríamos necesitando probablemente 60 minutos para llegar a esta misma energía con una potencia por ejemplo de 100 miliwatt por lo tanto en el láser en el láser la potencia o sea la energía máxima que podemos aplicar en el área de tratamiento es hasta 23 centímetros cuadrados ok este este es el equipo que hemos mostrado la láser y bueno su construcción es un equipo portátil pero no es a batería o sea es portátil porque lo puedo tener en la mano puedo tener una batería tipo de las que se usan para los móviles también acoplado que me sirva como de respaldo pero normalmente por el consumo que tiene el equipo es un equipo que se usa conectado a la corriente ok pero es un equipo bastante manipulable que se puede trabajar perfectamente y llevar a un domicilio a hacer tratamientos ok por eso es que le vamos portátil no porque tenga batería sino que puede ser transportado con facilidad de hecho viene en un case un estuche de transporte para suficientemente protegido para poder hacer movimientos intrahospitalarios pero también moverse a zonas rurales o a casa de clientes el equipo es muy sencillo de usar tiene cuatro botones un botón de encendido un botón para moverse por la pantalla unas teclas de más y menos para cambiar modificar los parámetros y una tecla para iniciar el enlace o sea la emisión enlace en una pantalla LCD de alto brillo y unos leds que me indican la emisión láser o también también sirven para en el caso de que haya algún error se enciende un led rojo indicando que hay un problema técnico ok también también es posible una combinación de teclas activar o desactivar un ventilador que tiene en la cabeza del aplicador para evitar que haya sobretemperatura en el cabezal de la ducha láser eso se hace sobre todo como protección en aplicaciones prolongadas por ejemplo 10 minutos de de estos 21 diodos a 100 miliwatts puede generar un calor dentro de la cabezal de la ducha que sea aunque no sea muy factible desde el punto de vista técnico para el funcionamiento estable de los vidos láser por eso se le incorporó un ventilador para liberar esa temperatura o sea que ese ventilador que tiene incorporado no es nada para hacer aplicaciones a pacientes sino que es un problema es más bien para solucionar desde el punto de vista térmico la temperatura que pueda surgir en el interior del cabezal ok el el equipo también tiene como todos los equipos láser que deben tener una protección para el encendido muchos equipos algunos tienen una llave otros tienen un código aquí es un ping que se quita y se pone en una posición específica para poder activar el láser sin ese ping si el ping no está en la posición correcta es el ping rojo que está marcado acá con el número 7 si ese ping no está en la posición correcta el equipo no enciende es una protección de seguridad que deben cumplir todos los láser normalmente de uso médico deben tener una protección para que no se encienda accidentalmente un equipo las características generales de la ducha bueno es un equipo clase 3B un láser semiconductor de 808 nanómetros puede usarlo en cualquier red de alimentación ya sea de 100 a 240 bolos o sea desde Japón hasta en Europa o Latinoamérica incluyendo todos los los portajes de alimentación posibles la potencia emitida efectiva es de 2,1 watts pero está distribuido en 21 diodos de 100 mili watts o sea cada diodo emite 100 mili watts de salida que genera un total de potencia en el área de 2,1 watts la frecuencia Felipe mencionó tiene un amplio menú de frecuencias predeterminadas según diferentes autores y según diferentes evidencias clínicas no solo en las energías también las de bar solfeo alfa un grupo de frecuencias importante pero también puedo selectivamente ajustar una frecuencia libre entre 1 hertz hasta 10 bueno 99999 hertz o sea prácticamente desde 1 hertz hasta 10 kilohertz puedo ajustar la frecuencia que yo quiero independientemente que el equipo me trae de manera predeterminada como incluso lista de indicaciones muchas de estas frecuencias que según los diferentes autores en la literatura que aparece se pueden ajustar para hacer diferentes aplicaciones para diferentes indicaciones como les comenté la máxima energía que puedo entregar dosis de energía densidad de energía este 23 y 5 cm2 y el equipo puede trabajar por supuesto de manera continua y pulsada y el peso en general incluyendo el bloque de alimentación es de 0,6 kilos o sea es menos de un kilogramo el peso de la ducha eso incluye el transformador de alimentación que tiene el equipo el equipo bueno tiene también 20 posibilidades de ajustar memoria o sea puedo crear mis propios tratamientos tengo 20 espacios de memoria para crear mis propios tratamientos con mis propios parámetros puedo ajustar libremente tanto el tiempo como la energía como como la frecuencia puedo cambiar los adaptadores independencia del tipo aplicación yo le digo yo le llamo este láser que es como todo en uno es un moling one porque es una ducha láser que me permite tratar grandes áreas pero también pues tengo un adaptador que me permite trabajar como láser puntual y además puedo usarlo por ejemplo en zonas en pacientes con mucho vello o también desde el punto de vista de algunos que trabajan también en el área veterinaria que es muy efectivo el tipo de ducha peine este para evitar el pelo de normalmente los animales para evitar que haya reflexiones y perdidas de potencia por reflexión por el uso por el mucho vello en el cuerpo o sea que la la versatilidad de adaptadores le da una una robustez al equipo bastante importante visualmente o sea la distribución de los diodos está como como se muestra en la figura en un área de 55 metros cuadrados 21 diodos cada diodo está aproximadamente espaciado un centímetro de uno a otro ok esa esa distribución y espaciado homogéneo permite una homogeneidad también en lo que es la aplicación del láser en el área de 55 centímetros cuadrados como vimos en la foto que mostramos ahorita que mostré yo y que mostró Felipe en el área por ejemplo en la aplicación de la mano se veía que había una distribución muy homogénea de la energía de que se aplicó ok bueno la dosificación del equipo sigue el mismo criterio que ya mencionó Felipe o sea la densidad de energía se calcula la potencia que podemos aplicar que puedo regular desde 10 hasta 100 miliwatts por diodo por el tiempo de tratamiento en segundos entre el área de tratamiento que vimos que en el área de tratamiento en el caso de la de la ducha láser es de 55 centímetros cuadrados y eso es algo que tengo que tener en cuenta porque como mínimo en el caso que tenga puesto ese aplicador el área efectiva que estoy aplicando es 55 centímetros cuadrados por lo tanto es un parámetro que tengo que tener en cuenta a la hora de calcular cualquier dosificación el aplicador del tipo peine bueno facilita evitar los pelos para evitar perdidas de potencia son muy fácil de intercambiar los accesorios o sea es sencillamente un tipo plug and play o sea pongo giro y ya estoy listo si quiero cambiar giro en sentido contrario saco y pongo el otro o sea es muy fácil de montarlo dura más de 5 segundos montar un aplicador un adaptador en cuanto a lo que es el cuidado accesorio bueno normalmente estos adaptadores se deben limpiar y esterilizar y bueno se recomienda limpiar con un paño suave de algodón evitar que haya fibras metálicas o fibras plásticas que puedan arañar la superficie normalmente se hace una limpieza con etanol al 70% grado médico o sea alcohol de grado médico para cada vez que haya hecho una aplicación un poco tanto debería hacer esa limpieza de ese aplicador eso es digamos que el cuidado que debo tener con los aplicadores por supuesto como el tipo peine lo que tiene son guías de onda tengo que tener cuidado de dar o sea no puedo estar arañarlo con partes en el caso de que tenga alguna incrustación de algo no lo puedo arañar con nada metálico porque son guías de cristal que si si las arañó voy a después a tener pérdidas de potencia importantes y por lo tanto toda la limpieza de los adaptadores ya sea del tipo peine del puntual o del aplicador en general debo hacerlo como siempre solamente con un paño con suave evitando rayar bueno vimos todas las frecuencias Felipe mostró la lista de frecuencias en general estas son todas las frecuencias de los diferentes autores que se pueden ajustar cada uno de estos autores tienen un vistazo de 10 15 frecuencias por lo tanto no me voy a detener en eso además aparece en el manual en el caso de que compre el equipo por supuesto van a tener acceso directo a toda esa información y bueno ahora en el caso del puntero es un puntero láser con prestaciones muy interesantes tengo incorporado la posibilidad de detectar puntos de acupuntura lo cual me da mucha flexibilidad para trabajar lo que es láser puntura o láser auriculoterapia como mencionó Felipe y también bueno este es un láser que tiene 500 miliwatt de potencia de salida de potencia efectiva de salida por lo tanto es un láser que todavía es un 3B porque está por debajo de 1,5 watts pero es un láser digamos bastante potente para ser un láser puntual lo que me o sea lo que me brinda la posibilidad de lograr un efecto térmico el mismo efecto térmico que mostramos en el en el caso de la ducha sin el riesgo de lograr de poder quemar o sea aquí tampoco como eso sigue siendo un láser de baja potencia no voy a generar quemaduras irreversibles en el tejido pero puedo por supuesto si hago una mala práctica puedo hacer solo dosificaciones que me conlleven a un fracaso terapulto por lo tanto tengo que observar también y tomar todas las medidas en cuanto a lo que es la dosificación en el tejido posee aproximadamente el manejo es muy similar el teclado es el mismo o sea tengo una tecla de encendido una tecla más o menos para cambiar todos los parámetros una tecla láser para accionar el radio láser y tiene dos dos láminas metálicas a los lados del equipo que junto junto con la punta que está acá el número nueve me hacen el circuito de lo que es la detección de puntos de apuntura o puntos negativos eso tiene muchas aplicaciones no solo desde el punto de vista de la terapia sino también para facilitar el trabajo cuando tengo que hacer aplicaciones en el área facial porque puedo ajustar el equipo que solo emita cuando hace contacto el equipo cuando hace contacto empieza a emitir de manera automática y eso me minimiza el riesgo de que haya una irradiación no deseada a cualquier área del cuerpo en el caso de sobre todo de esta área que aunque uno tiene puesto a veces a veces no normalmente tiene que tenerlo las gafas de protección que no pueden ser cualquier gafas tienen que ser una gafa de protección acorde a la longitud de onda de emisión de este lazo porque muchos a veces se ponen unos espejuelos estos de sol y eso no funciona para nada o sea tienen que ser espejuelos específicos que estén validados y como el filtro es recomendado para la longitud de onda que se está aplicando por lo tanto les recomiendo siempre mirar normalmente esas gafas tienen unas instrucciones o un rango de longitud de onda para las cuales pueden ser usadas y bueno también el equipo tiene el pin de protección para evitar encendidos accidentales que en el caso que no quiera que el equipo se use o se encienda accidentalmente pongo el pin en otra posición y el equipo después ya no puede ser encendido o sea que puedo manejar controlar con la seguridad de encender el equipo con ese pin por lo que tenemos acá abajo a la izquierda las características de este puntero este puntero sí es aparte de que es portátil también es decir no depende de las redes no tiene cable o sea es un equipo con baterías que tiene una estación de carga pero el equipo en sí es un equipo que tiene una batería incorporada por lo tanto puede ser usado independientemente de la red eléctrica las características básicamente son las mismas que en la ducha láser excepto que aquí la potencia de salida del diodo es de 500 miliubar y que bueno por supuesto el área de tratamiento no es 55 centímetros cuadrados como en la ducha sino que es de un centímetro cuadrado que es el área aproximada que se toma como área de incidencia cuando es solamente un diodo ok el peso del equipo incluyendo el transformador es de 400 gramos o sea medio kilo por lo tanto es muy ligero de usar el equipo Felipe mencionó algunos adaptadores este equipo es posible se suministra con dos adaptadores para diferentes aplicaciones ya sea tanto desde el punto de vista de ORL como también para aplicaciones de odontología en el cual el laser tiene muchas aplicaciones y estos adaptadores se pueden intercambiar muy fácilmente en el equipo quito el que tiene puesto y pongo ese y los puedo además esterilizar o sea no son accesorios que yo desecho sino que los puedo reusar sin ningún problema y bueno desde el punto de vista de las frecuencias tienen las mismas frecuencias que tiene el otro el otro equipo las frecuencias de no quiere las frecuencias de bar la software y todas las demás y además puedo también crear los mismos 20 programas predeterminados que yo estime o considere que deben ser almacenados para diferentes instalaciones el equipo por supuesto muestra el estado de la batería me indica también cuando voy a hacer la búsqueda del punto de acupuntura me mide en pantalla el valor de impedancia de la piel y puedo decir que sea manual o automático o sea el equipo si lo hace de manera automática tiene su umbral ya predeterminado y cuando reconoce cuando que pasé por un punto de acupuntura toma ese valor como válido y lo guarda o yo puedo sencillamente escoger cualquier valor y para hacer si quiero aplicar solamente en este punto yo pongo el puntero ahí le digo que toma ese valor como referencia y luego cada vez que separe el puntero el equipo la emisión para de emitir y si lo vuelvo a hacer en contacto vuelve a emitir o sea que de esa manera garantizo que solo haya sido enlaces cuando el equipo trabaja con contacto ok muestra el equipo por supuesto muestra el estado de carga de la batería las baterías son por supuesto recargables son dos baterías que trae el equipo se pueden incluso cambiar sin ningún problema por el usuario no tiene que que ser nada desde el punto de vista del servicio técnico para hacer el cambio de batería bueno eso era todo lo que quería compartirles en cuanto a los equipos entonces bueno muchas gracias a todos por la por la atención prestada voy a parar de compartir Felipe no sé si estás por ahí sí aquí soy vamos a ver preguntas acá bueno les les pido espera a ver vamos a ver muchas bueno nos habíamos quedado muchas gracias buenas charlas lo mismo para el DIP me quedé no sé qué quiere decir que es lo mismo para el DIP tal vez se refiere un poco a la superposición de medios físicos en cuanto en cuanto cuando hablaste de la terapia con terapia magnética sí quedará bajo criterio del terapeuta con respecto a qué quiere privilegiar y qué está presentando eventualmente el paciente si el paciente por ejemplo está presentando alguna estasis linfática tal vez habría que inclinarse más por algo más cinético más manual acompañado con un movimiento vibracional de oscilación profunda pero si se trata eventualmente de otro tipo de condición podría privilegiarse el láser no riñen entre ellos sin embargo la intensidad de digamos de los procesos terapéuticos en cuanto al tiempo debe ser considerado y este priorizado por parte del terapeuta pero si eventualmente algunos de ellos pueden ser combinados o eventualmente dosificados yo yo estaba mirando yo estaba mirando de nuevo la pregunta y dice bueno cómo se compara pienso que estaba hablando más bien no de combinación sino de comparación entre lo que es la terapia y terapia magnética y bueno si se refiere la pregunta comparativamente agentes físicos como agentes físicos si las diferencias son notables porque los los tejidos dianas son diferentes también por ejemplo el láser tiene mucha selectividad a la hora de aplicación porque bueno la longitud de onda y una de las propiedades que vimos que era la absorción de los tejidos a diferentes longituds de onda hacen también que sea un tanto diferente porque los objetivos los que está recibiendo esa energía son tejidos diferentes en el caso de la terapia magnética realmente lo que induce en el tejido es una corriente porque todo campo magnético genera una corriente o sea el efecto real del campo magnético es que genera una corriente a nivel intracelular a nivel celular por lo tanto o sea desde el punto de vista de agentes físicos son dos cosas totalmente diferentes aunque son estamos hablando de electromagnetismo en sentido general porque la luz también es electromagnética pero desde el punto de vista de agentes físicos efectos en el tejido y tejido diana son completamente diferentes tal vez yo podría agregar el aspecto de recordar que en los campos magnéticos tenemos movimientos ciclotrónicos de iones en el láser no existe una inducción de movimiento ciclotrónico de contenido iónico no se va a mover el calcio el potasio el sodio el hierro el magnesio el manganeso por oscilación electromagnética en el campo magnético si en el láser no es la prima fase no es el medio de actuación en el láser la actuación es básicamente poner en densidades mayores las órbitas de los electrones de los átomos y eventualmente tener influencia sobre la parte mitocondrial produciendo más ATP por acá hay otra pregunta a ver espera se me fue dice puede explicar cómo dosificamos 30 joules según las fórmulas bueno antes que Felipe hable de eso o sea hay que hay que hacer bien una diferenciación en lo que es joules y joules por centímetros cuadrados o sea eso una cosa uno es potencia tiempo y el otro es potencia tiempo superficie o sea qué energía deposito en un tejido y lo otro es qué energía estoy sacando del equipo pero qué energía que está saliendo de ese equipo está llegando al tejido que estoy tratando son dos cosas por lo tanto hay dos fórmulas la energía es potencia tiempo sería la potencia en watts por por el tiempo en segundos y la densidad de energía ya sería sobre la superficie que es la fórmula que compartimos aquí Felipe puedes hablar yo lo voy a ir compartiendo sí y también considerar que bien lo has dicho una cosa es joules totales y otra cosa es joules por centímetro cuadrado tú tienes por ejemplo un este un láser de 35 centímetros de superficie con 21 diodos y a cada diodo le pones un joule un joule y tenemos superposición de campos entonces aquí sería cuánto sale por cada diodo en centímetro cuadrado y cuál es la sumatoria de toda la superficie de emisión del aplicador por ejemplo da lo que dice Felipe o sea aquí en la parte esta es la fórmula de densidad de energía o sea de dosis de energía que es joules por centímetro cuadrado o sea 30 joules serían por ejemplo por decir no sé 300 miliwatts por punto un segundo serían 30 joules o 30 o 3 o 30 punto 3 watts por 100 segundos o sea esta parte de aquí arriba me determina los joules y la fórmula en general sobre la superficie me determina la densidad de energía no sé si queda claro porque son dos términos totalmente diferentes o sea una cosa es energía y otra cosa es densidad de energía o sea qué parte de esa energía que está entregando enlace o sea esa sale de enlace y la densidad de energía es la que está recibiendo el tejido son uno entrega y otro absorbe y otro recibe no sé si quedó claro eso es importante y tal vez claro que muchos a veces tienen ese concepto un poco no muy claro porque la mayoría muchos de los equipos hoy en día lamentablemente no hablan de densidad de energía y en muchas ocasiones tampoco hablan de joules muchos hablan solamente de potencia y no ponle 10 watts subo a 5 watts y eso no dice absolutamente nada desde el punto de vista de dosificación eso no no da ninguna información o sea da parte de la información necesaria para hacer una estrategia de dosificación Felipe si no solamente yo creo que ha quedado claro solamente entender que por ejemplo dosificamos 30 julios sabemos que cada diodo de este láser llegará por centímetro cuadrado con un límite creo que de 23 julios por centímetro cuadrado ese es el máximo no si de la de la ducha en general ok si cada diodo puede llegar hasta 23 si tenemos 21 diodos ok en ningún momento dado cada diodo llegaría a 30 llegaría a 30 la sumación de cada cada este julio por centímetro cuadrado de cada diodo entonces tenemos una sumatoria total por superficie o una emisión por centímetro cuadrado de cada diodo esa es la aclaración a la pregunta gracias Felipe no sé si por acá espera se me petió el chat dice lo mismo se puede se puede relacionar frecuencias de un guía con dolor o inflamación si si se puede si bueno no menos según el concepto del doctor Paul Noguier por ejemplo 2.28 funciona muy bien para el manejo de procesos inflamatorios y 36.5 creo que es funciona muy bien para conceptos antihálgicos o el concepto de dolor o sea el manejo de la frecuencia Noguier lo sugiere por influencia de la bioelectricidad de la bioelectricidad frecuencial que tiene este el organismo entonces no solamente son depresiones energéticas sino también son aberraciones frecuenciales que salen de sintonía para poder sintonizar con inflamación Paul Noguier sugiere como 2.28 y para poder sintonizar con dolor Paul Noguier sugiere 36.5 por ahí anda la sugerencia de ello seguimos pienso que hay otra pregunta gracias 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 ok pienso que no hay más preguntas bueno bueno si no hay más preguntas les doy las gracias por la por la participación fue un placer tenerlos por acá bueno mis mis disculpas por por el primer problema que tuvimos de de conexión me gustaría invitarles a los interesados en la semana que viene vamos a estar dando una una certificación en en lo que es biomecánica isocinética van a ser cinco charlas de dos cinco fechas diferentes de cada cada fecha dos horas de 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 charla pienso que va a ser muy interesante y bueno los que estén interesados en en la charla por favor pueden escribirnos y con gusto le haremos llegar la información ok me refiero esta sería esta es la la charla déjame compartir un segundito acá o sea sería los días tres cuatro seis nueve y diez de mayo hay o sea son cinco encuentros online diez horas efectivas en total ok y vamos a hablar de lo que es rehabilitación y diagnóstico biomecánico con cocotica isocinética en el caso específico de contract ok así que están todos cordialmente invitados los que tengan interés pueden escribirme y registrarse también tenemos un grupo de facebook donde hacemos anuncios regulares de todos estos de todos estos cursos y los que tengan el interés de seguirnos y participar de estas de estas charlas pueden también compartir unirse al grupo y también compartir porque no sus experiencias con nuestros equipos y bueno con otros casos interesantes no sé si bueno muchas gracias a todos y ahora si nos despedimos ok saludos felipe muchas gracias nuevamente mucho gusto un abrazo para todos estamos en contacto ok 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 un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.